a la Secretaría de Salud, a LIMS, a LISTE, a LISTEP, a SEDENA y a Pemex, la designación de las unidades médicas hospitalarias, que serían sedes de cumplimiento, delineamiento antes mencionado, obteniendo como respuesta siete unidades en las que se brindará este servicio para las mujeres y personas cristales que se encuentren bajo el supuesto de la par. Estas siete unidades son el Hospital de la Mujer de Puebla por parte de la Secretaría de Salud, la Clínica Hospitales de Huacán por parte de LISTE, la Clínica Hospitales de Ciutlán por parte de LISTE, la Clínica Hospitales de Huachinango por parte de LISTE, el Hospital General Nº 20 de SEDENA Margarita por parte de LIMS, el Hospital General de Zona Nº 35 de Huachinango por parte de LIMS y el Hospital de Especialidades de LISTE por parte de LISTE. A continuación cedo el uso de la voz a... ... ... ... ...